Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video, yo soy Keyner Chara y hoy les hablare de una serie de consejos que les permitirán conectarse de una forma mas segura a las redes wifi publicas. Cada vez es mas frecuente que nos conectemos a internet a través de nuestro smartphone cuando estamos lejos de casa, en lugares públicos, hoteles, aeropuertos o simplemente cuando estamos en la universidad. Esto sucede con mucha reiteración, ya que las tarifas de datos móviles suelen ser muy caras, por ende muchos optan o optamos por conectarnos a las redes wifi publicas, en vez de adquirir un plan o paquete de datos con nuestra operadora móvil. Los problemas pueden ser muchos y las soluciones también, en la red que te conectes pueden haber otras personas también conectadas, alguno de esos otros usuarios puede estar capturando el tráfico de datos que sale de nuestro dispositivo, sin embargo redes sociales como Facebook y otros servicios de correo electrónico o tiendas online etc cuentan con páginas seguras, lo que permite que no sea tan fácil capturar nuestro usuario y contraseña a través de este método. Cuando nos conectamos a estos sitios, lo hacemos a través de SSL, que significa capa de conexión segura, lo podemos notar en los navegadores a través del candado que nos aparece en la barra de direcciones, eso significa que toda la información que enviemos a dicho sitio, está cifrada, de tal modo que aunque sea capturada no será accesible. El resto de las páginas que no utilicen el tipo de seguridad antes mencionada, hacen que nuestra información sea más sencilla de capturar, pudiendo entonces que cualquiera pueda ver lo que escribimos o hacemos. En realidad en un 100% no, resulta que en ocasiones muchas personas mal intencionadas pueden por ejemplo cambiar la configuración del router, de tal manera que nos dirija a la página web que él desee, es decir, por ejemplo si escribimos en nuestro navegador www.facebook.com y en vez de aparecernos la página original de Facebook, nos aparece una copia totalmente idéntica, que al ingresar nuestros datos, en vez de iniciar sección, lo que hace es enviarle nuestro usuario y contraseña al ciberdelincuente. Claro que si, un buen método a tener en cuenta es el uso de servicios VPN, red privada virtual, que hacen que todo el tráfico que salga de nuestro dispositivo esté cifrado, no importa que la página web sea segura o no, todo estará cifrado. Las contraseñas de acceso a la red lo único que garantizan es no permitir la conexión a aquellos usuarios que no posean la clave. Sin embargo, puede existir el caso que el ciberdelincuente tenga en su poder la contraseña, en pocas palabras, la seguridad con este método no es del todo alta. Todos estos consejos y prácticas aplican a ordenadores, tablets, móviles o cualquier otro tipo de dispositivos que se conecten a la red. En los comentarios de este video pueden compartir con la comunidad si han sido víctimas y que pasos han seguido. Si el video les gustó ya saben denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Yo soy Kei Narchara y este es su canal.